En ese domingo celebramos el bautismo del Señor y también el final del tiempo de la Navidad, por lo que es importante seguir agradeciendo a Dios la oportunidad que nos ha concedido año tras año hasta ahora de celebrar estas maravillosas fiestas. El evangelio de hoy comienza con aquellas palabras del bautista que denotan la madurez que tiene como persona y como profeta de Dios. Con una clara convicción habla de aquel que es más fuerte que él, quizás como respuesta a aquellos que estaban deslumbrados de la fuerza y calidad de fe que el bautista manifestaba. Indudablemente que su presencia imponía, sus palabras convencían y su testimonio de vida cautivaba. Sus consejos servían a muchos para regresar al camino de Dios. Sin embargo, tantas alabanzas dichas por el pueblo no le hicieron perder el rumbo de su misión, pues su valiosa autoestima y servicio a Dios le hacían ver con claridad que su trabajo como profeta era extraordinario, pero que a su vez él también sería deslumbrado por alguien mejor, no para hacerlo menos a él, sino para confirmar que el mensaje que tanto había proclamado era real. Juan, como ya lo habíamos escuchado, era esa voz en el desierto que anunciaba la preparación del camino del Señor, y ese día del Señor finalmente llegó. Sin el menor titubeo, el bautista declara su indignidad al estar delante del Mesías. Sabe que Jesús es aquel salvador al que muchos profetas ya habían anunciado en la antigüedad, pero que no tuvieron la oportunidad de ver, y seguramente el bautista había pensado que otros eran mejores que él. Es probable que en su interior creyera que estos se habían hecho más mérito para conocer y presentar al Salvador, el mismo Moisés, Elías, Samuel, Eliseo, Daniel, Ezequiel, Isaías, y así podríamos seguir citando a los demás. Por lo que al verse de frente a tan grandes profetas, el bautista considera que era pequeño e indigno de hacer hasta el trabajo más humilde. Para Juan, desatarle las sandalias era ya un gesto de servicio incondicional al que ni siquiera se sentía digno de realizar. Lo que ya no le tocará testimoniar será aquello que Jesús haría con los apóstoles, pues no sólo les desatará las correas de las sandalias, sino que también les lavará y besará los pies. Hoy en día, el hombre contemporáneo, deslumbrado por la ciencia y la tecnología, se ha olvidado muchas veces de todos aquellos gestos nobles que nos pueden ayudar a tener una sana convivencia entre nosotros. El hombre se ha olvidado de que a veces también es necesario desatarle las correas de las sandalias al prójimo. Lamentablemente, en las escuelas públicas se ha perdido el interés por enseñar la ética y la moral, para instruir en virtudes y calidez humana a las personas. Ya no se les forma a los niños en el servicio, en la generosidad, en la concordia. Quizás hasta las palabras ya les resultan extrañas. Unos meses atrás me llamaba la atención un video de una clase de niños de preescolar en Corea, donde para enseñarles a ceder el asiento en el transporte público, el maestro recreaba toda una escena para que los niños actuaran. Uno era el chofer, otro los pasajeros y unos cuantos representaban a personas en situaciones especiales o capacidades diferentes para que al momento de subir al autobús imaginario cualquiera de los niños les cediera su lugar. Esto es sin duda un claro interés por formar una sociedad comprometida y solidaria con los demás, porque si desde pequeños a los niños se les enseña lo que es bueno, crecerán habituados a ser solidarios cuando se necesite. Desde mi punto de vista, sería más objetivo que en los niveles educativos, con la ayuda de los moralistas y psicólogos, se les formara a los niños y jóvenes en valores que les ayudaran a ser felices y no por lo contrario, sólo se les consulte cuando se necesita solucionar los conflictos, porque lo más importante es evitarlos. Hoy por hoy necesitamos ser más como Juan, capaces de reconocer lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hemos alcanzado y al mismo tiempo tener la capacidad de reconocer en los demás su grandeza. Juan es consciente del bautismo que ha predicado. No pretende engañar a la gente ni volverse populista prometiendo cosas que no puede dar. Su bautismo sólo ha sido con agua, por lo que anuncia que el que viene después bautizará con el Espíritu Santo, y aquí se marca perfectamente la diferencia. Se da entonces ese momento extraordinario donde Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, la palabra bautismo, un de sus raíces en el sustantivo griego bautismos, que quiere decir inmersión, así como en el verbo griego baptizo, que significa sumergir, lavarse. Al respecto es muy común caer en el error de no saber distinguir entre la palabra bautismo y bautizo, pues a menudo se confunden en el uso, de tal forma que cuando se hace uso del nombre del sacramento muchos dicen o escriben bautizo. Por ejemplo, todo lo que se comercializa en torno al bautismo de una persona es común leer o que se diga recuerdo de mi bautizo. La invitación lleva el encabezado de bautizo, o lo peor, que en la boleta de bautismo diga de bautizo, lo cual por fortuna no es muy común. Al respecto simplemente hay que entender que cuando estamos hablando del nombre del sacramento se dice bautismo, por eso lo correcto es decir o escribir, recuerdo de mi bautismo o te invito a mi bautismo o voy a la misa del bautismo, y nunca usar el verbo bautizo, porque este sólo puede ser utilizado por el ministro que bautiza, de tal forma que el bautizo es la primera persona del singular del presente indicativo voz activa, así que no hay cavidad para ser confundido. Si nos ponemos a considerar el término, pues así como es incorrecto decir recuerdo de mi bautizo, lo mismo sería que el sacerdote dijera yo te bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quise hacer esta precisión para que tengamos claridad en los términos y para hablar o escribir con propiedad cuando nos referimos al sacramento del bautismo. El momento del bautismo de Jesús es bastante emotivo, pues evoca grandes recuerdos de la obra creadora de Dios y su presencia en la historia de la salvación. El Génesis nos dice en sus primeros versos que al principio todo es caos y confusión y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, de dónde surgiría la vida. Y esta misma escena es la que ahora contemplamos, pero ya con una manifestación en extremo única. Esas aguas no están vacías y el Espíritu ahora se posa sobre Jesús. Palabra del Padre por quien todo fue creado, por lo que no se nos indica que será creado algo nuevo, donde el hombre es testigo. Lo que le dirá Jesús a Nicodemo, nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Jesús con este gesto santifica el agua no sólo de ese momento o de ese río, sino el agua de todo el mundo y de todos los tiempos. Jesús marca el inicio de una vida nueva, pues el bautismo no solamente borra el pecado original, sino que nos da el regalo de ser hijos de Dios. Lo que resulta más importante que lo primero, Jesús da el ejemplo de cómo podemos empezar a ser hijos, y nadie tenía la mejor condición para dar muestra de ello que Jesús. Por eso nuestro bautismo es extraordinariamente grande y enriquecedor, pues el que es verdadero hijo nos ha hecho partícipes de su misma condición, y las palabras del Padre que se en respecto a Jesús son las mismas que Dios dice el día de nuestro bautismo. Marcos, quizás por eso empieza su evangelio sobre Jesús con este momento tan importante, no le interesaba hacer una biografía sobre su vida, sino plantear el camino espiritual, teológico que la primitiva comunidad cristiana tenía que seguir. En otras palabras, Marcos planteaba todo el camino neocatecumenal, por el que debían de ser formados aquellos que aceptaban el bautismo para configurarse con Cristo. El bautismo era entendido como el inicio de una vida nueva, y los introducía a una nueva comunidad, donde se fomentaba, se comenzaba a formar parte de una sola familia sin tener vínculos de sangre. En este episodio de su vida, Jesús comienza su misión y se hace de forma tan extraordinaria que con mucha precisión se logra ver la acción creadora, redentora y santificadora de parte de Dios con la humanidad. Los cielos abiertos son un signo para indicar que el tiempo de la separación o de la enemistad entre Dios y los hombres se ha terminado. La paloma es un emblema de Israel, recuerda al Espíritu de Dios que en el origen de la creación aleteaba sobre las aguas. San Gregorio Nacianceno decía que Jesús se acercó al bautismo para sepultar en las aguas el viejo Adán, santificando el Jordán antes de nosotros y por nuestra causa. Y así el Señor que era espíritu y carne nos consagra mediante el espíritu y el agua. Jesús por su parte asciende también de las aguas, pues lleva consigo hacia lo alto al mundo y mira cómo se abren de par en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para él mismo y para su posteridad. La tarea de nosotros en ese domingo será pensar en nuestro propio bautismo. Quizás hasta será necesario preguntarnos cuándo fue, en qué iglesia y qué sacerdote me bautizó. El bautismo es un regalo de Dios para la humanidad y no existe edad mínima y límite para recibirlo. Al principio es compromiso de los padres padres y padrinos ser formados en nuestro lugar para ser bautizados, pero después es responsabilidad nuestra seguir creciendo en la fe. Jesús no pidió ser bautizado grande para decirnos la edad en la que deberíamos recibirlo. Fue bautizado para manifestar el inicio de su misión y la autenticidad de su palabra. Nosotros somos bautizados desde pequeños porque la gracia de Dios y sus bendiciones se nos dan automáticamente sin entenderlas, porque eso se aprenderá con la liturgia, el dogma y la moral. El bautismo es el principio de una vida que se cuenta desde la obra salvadora de Dios, donde Él es el que toma el primer interés por decirnos hijos. Ya después nosotros aprenderemos a llamarlo padre, pero el que da el primer paso es Dios, porque nos ama y se interesa por nosotros.